Regresa Regresa Te prometo ser buena Regresa Todo fue sin querer No puedes comprender Que me muero de pena Ya ni el gato se apiada de mi Sus ojos me acusan de todo No concibe que te pude hacer Para hacerte actuar de este modo Regresa Te daré lo que pidas Y juntitos los dos Nos podremos amar Y seguir nuestras vidas Regresa Regresa Prometo ser constante Regresa Y no reñirte más Y olvidarme de ti De hoy en adelante Si supiera en que te ofendí Yo sabría con que compensarte Si regresas prometo poner Lo que pueda poner de mi parte Regresa Regresa Por favor Por favor Te lo pido Regresa Con quien vas a soñar Con quien vas a sentir Lo que sientes conmigo Sabes que nadie te amará Con tanta gratitud Ni yo voy a encontrar Otro perro igual Que tú Regresa 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 Por favor Te lo pido Regresa 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 No seas malo conmigo Regresa 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 Arte lo que tú digas Regresa Por favor Te lo pido Regresa, regresa, no te amalo conmigo.